¡Venga, venga, venga, venga! ¡Y que nos vayan de gocer! ¡No tienen sonrisa! ¡Quítame muy raro! ¡Quítame en distinto! ¡La guerra es por dentro! ¡Sigue a tu instinto! ¡La guerra es por dentro! ¡La guerra es por dentro! ¡Venga, venga, venga, venga! Me fui de mi casa, de mi país y de mi amor Pero cada mañana me acompaña el mismo sol Me fui de mi casa, de mi país y de mi amor Pero cada mañana me acompaña el mismo sol ¡Por qué la guerra es por dentro! ¡La guerra es por dentro! ¡Sigue a tu instinto! ¡Sigue a tu instinto! ¡La guerra es por dentro! ¡La guerra es por dentro! ¡Sigue a tu instinto! ¡Sigue a tu instinto! ¡Sin caer por raro! ¡Sin te vestido! ¡La guerra es por dentro! ¡Sigue a tu instinto! ¡La guerra es por dentro! ¡La guerra es por dentro! ¡La guerra es por dentro! ¡La guerra es por dentro de tu corazón! paparalala, papkau